Al Jintín de foca ni es broma. Esto es Puerto Toro, Akacity, por lo del sector. Me busco un caso, no me importa el problema, es todo el brazo. No quiero falso porque me atraso. Uno es de Dios y salió el periodo y caso. La vuelta iba bien, solo que hubo un sapo. Ese es hace rato lo callaron. Yo de esta vida me estoy cansando. Esto pasa en todos los barrios. Ahora todo el mundo quiere. Yo no soy de aquí mujeres. Lujos y placeres. Ahora todo el mundo quiere Tener dinero y mujeres. Lujos y placeres. Ahora todo el mundo quiere Tener dinero y mujeres. Lujos y placeres. Ahora todo el mundo quiere Tener dinero y mujeres. Lujos y placeres. Dios mod. Mi brother está retenido, caucen el barrio siendo efectivo. Me cuidan del cielo los que se han ido Donde se cumple el sueño, su culo y dinero va a ser mío Prendas nuevas, mentiras bonitas Gander me escuchan porque rapeo maldito Puse y me buscan porque la chichora y colega Dejo a los fans, aquí está otro disco Puedo entender que si te quejas Como rajas y que no va a llover Pude haber sido sicario, tranquilo, pero decidí Ser rapé, Cristo redento, protégeme Amén, y a mis joyetes bendiga También, en el stream me prediga Mover, me gané cuantos fictos con la ley En esta vida son pocos Los amigos, ya dejen atrás aquí el cinismo Si me quieren o no lo aplanan, dan lo mismo La misión es hacer los millos antes de morirnos Evita que te retrate, aunque el juego Te deja quemarte, yo solo ando Confío en mis calles, tengo fiel amor A los metales, rapeando soy El father, de estos rappers en pañales Si eres falso aquí no cabe De los guardiados se carga la propia calle La callosa se ha puesto candela Pero juega con el fuego pa' cambiar como quema Aquí en el puerto así es el sistema Yo te respeto si tú respetas Ojo rojo como un bandido Seriedad como la del padrino El nigga, nigga quiere su efectivo Juega vivo y ten cerca a tu enemigo A todos nos toca Puede que ella te bese en la boca Te llamas pelona Dios, mi alma es tuya Y no se la doy a ningún mundo de foca Ni en broma Ni en broma Y es que a todos nos toca Y a ellos no se la doy Ni en broma La gente del sector De la casita Esto es puertorro Tú sabes cuál es la regla Loco Volvimos a rapear Oye Quietense La y sal Ya te lo dijimos Los putos controles Somos CJ Family Claramente Oye Dos cosas notas Porque puta Coceando como el pinte Burlándonos de ese sistema Burlándonos de ese sistema Perla Pacífico ¿Cómo es que estamos? Oye Este CJ Family Oye Cuyo te reventamos la cabeza Gachito Dímelo hermano ¿Cómo es que estamos? Saludos para allá Para la gente de Miami Para New York Piloto de Mar del Colombia Cuando uniga Julian Bendique Dios me bendiga a todos Cuyado no se meta con nosotros ¿Sabes quién somos? Te vamos a reventar el cráneo Este es Tito y loco gallín Dios chillalo Me llame de todo Ese es un filtrao Dígame de todo Dios bendiga A todos A mis enemigos Amigos Amistades queridas Y los que me odian 2017 Esto va para la historia Cabrón La mafia es verdadera What the fuck What the fuck Esto no es como la que ustedes inventan Cabrones Nosotros si hemos oseado Pa' toda America Latina Saludos pa' todos los cabrones Que han fumado un blunt conmigo Este es el puto porteño Este es el diquito Este es el disco cabrón Dígame por torro Porteño por la hijo de puta Es que aquí todo el mundo aprende Y todo el mundo es loco Y todo el mundo es loco Y todo el mundo es loco